Linda Costamarca, te adoro linda Costamarca Quiero tener una guapita, bonita como tu hermanita Te quiero linda Costamarca, te adoro linda Costamarca Quiero tener una guapita, bonita como tu hermanita Mi corazón te pertenece, mi corazón es solo tuyo Quiero tener una guapita, bonita como tu hermanita Mi corazón te pertenece, mi corazón es solo tuyo Quiero tener una guapita, bonita como tu hermanita Quiero tener una guapita, bonita como tu hermanita Quiero emborracharme, mi amor, en la costa marcar Esos tus ojitos, mi amor, me han embelezado Quiero emborracharme, mi amor, en la costa marcar Esos tus ojitos, mi amor, me han embelezado Esa tu boquita y tu ponierita Esos tus ojitos, mi amor, me han enloquecido Esa tu boquita y tu ponierita Esos tus ojitos, mi amor, me han enloquecido Esos tus ojitos, mi amor, me han enloquecido Esos tus ojitos, mi amor, me han enloquecido Ayúdame, Cotamarca, a ser feliz en estos carnavales Ayúdame, Cotamarca, a ser feliz en estos carnavales No hay otra manera si no es bailando en Cotamarca No hay otra manera si no es bailando en Cotamarca Cotamarca, cholita de mi pasión Tú sí sabes mis añoranzas Contigo yo soy feliz Amorcito de Cotamarca Amorcito de Cotamarca Amorcito de Cotamarca Amorcito de Cotamarca ¡Gracias por ver el video! Los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables. No te acerques a ellos. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerza! 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 Eso Vamos a cantarlo Padre de todos los poderes, mamita candelaria Luz de mi pecho, amor de un canto, amor de mi devoción Padre de todos los poderes, mamita candelaria Luz de mi pecho, amor de un canto, amor de mi devoción Traigo en mi alma un gran dolor, una esperanza en mi corazón De saber que con tan sol logré, os diré a mis pesares Traigo en mi alma un gran dolor, una esperanza en mi corazón De saber que con tan sol logré, os diré a mis pesares Toma mi alma y mi corazón Toma mi vida si así lo quiero Siempre va de mi corazón Toma mi alma y mi corazón Toma mi vida si así lo quiero Siempre va de mi querer Estas son las canciones, las canciones de nuestra tierra Y te hace recordar, muchas veces se hace llorar Y también te da alegrías Alegrías al corazón Para ti, madrecita linda Como se baila, como se baila Queremos saludos a la familia Arce Macedo Y las familias Cárdenas Y las familias Cárdenas Y las familias García Bellino, muchas gracias Y las familias Cárdenas No seas celosa No seas celosa Porque me atormentas con tus vanidades La guacaneña prenda mía Flora encantadora No seas celosa Porque me atormentas con tus vanidades Pensar de quererte sería imposible Pensar de no puedo, eres mi delirio Pensar de quererte sería imposible Pensar de no puedo, eres mi delirio Linda guacaneña, quisiera que comprendas No seas celosa Linda guacaneña, quisiera que comprendas No seas celosa ¡Oye, oye! Para mis hermanos de guacanez Tierra hermosa Tierra maravillosa Para ti, guacanez ¡Lito! ¡Hora! Somos la disculpa en la cita de hoy En estos conciertos Yo me quedo en casa Cuántos huachapujitos tenemos Cuántos huachapujitos están el día de hoy ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a cantar señores! ¡Hora! O a Chapujito me llaman todos, porque no tengo padre ni madre Solo solito había quedado, en este yermo del albipampa Por eso cuando la noche llega, mi voz doliente del nuevo cielo Mis piernas alas agito al lento, en busca de mis perdidos padres ¿Qué voy a hacer? Soportaré, la amarga vida que estoy pasando Pucuy, pucuy, siempre diré, llamando a mis perdidos padres Acérdate, cielo, oír de mí, si eres mi vivo ideal Sácame de estorbandar, te pago mi corazón Acérdate, cielo, oír de mí, si eres mi vivo ideal Sácame de estorbandar, te pago mi corazón Ay, ay, ay Feliz Naciones Los Reyes de la Jarada Y nos vamos a Yaviri Claro que sí Saludos para la familia Yaña del Castillo En homenaje Al señor Alejandro Agramonte Luna En el cielo ¡Vamos ahora! Junto a la roja colina De la ciudad melmarina Una linda y avireña El corazón me robó Junto a la roja colina De la ciudad melmarina Una linda y avireña El corazón me robó Manantiales, cristalitos Verdes estrellas, el amor ya Manténgala, mi guayaltita Manténgala, mi guayaltita ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y vamos a gozar el día de hoy Porque están lindas canciones ¡Vamos, vamos, vamos, ahora! ¡Eso! Esta es la música con ella Cerrito de Guazapanta Testigo de mis amores Testigo de mis amores Cerrito de Guazapanta Testigo de mis amores Testigo de mis amores Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando La vida que estoy llevando Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando La vida que estoy llevando ¡Ay, ay, ay! ¡Guardina, canciones! ¡Esto es puro! ¡Cultura! ¡Presente el día de hoy! ¡Vamos, señores! ¡Presente el día de hoy! ¡Vamos a compartir el día de hoy! ¡Hora! 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 Los Reyes de la Jarana Queremos enviar un enorme saludo para Meran y Alessandra Feliz Vamos ahora ¡Uy! Yo le canto a mi tierra Uniré hermosos paisajes Yo le canto a mi tierra Uniré hermosos paisajes Milenaria tierra mía Esta noche Los Reyes de la Jarana Te saluda Milenaria tierra mía Esta noche Los Reyes de la Jarana Te saluda ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahora! ¡Muy saludos para Vicky Marinoi El Semi Familia Wissopini ¡Feliz! Muchísimas gracias Así recordamos nuestra música querida Nuestra música puneña ¡Qué lindo! Adelante, por favor Amigos, ya estamos siendo deleitados Por los Reyes de la Jarana Con un marco musical impresionante Maravilloso Grandes músicos Grandes artistas Y ahora con nosotros Viene el mix de Morenadas ¿Verdad, chicos? Claro que sí Listo, chicos Entonces Con este concierto de Yo me quedo en casa Nos vamos con este mix de Morenadas Adelante, chicos Muchísimas gracias Vamos a continuación Este lindo género Que está ganando bastantes adeptos A nivel nacional A nivel internacional Y claro que sí En nuestro querido Puno Vamos, maestro Mix de Morenadas Al estilo Reyes de la Jarana ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 Pasado mañana, concha aquí estará Moreno borracho, no sabe dónde ir Pasado mañana, concha aquí estará Hoy en la patenita, nunca vas a olvidar Esta morenada con amor, siempre recordará Hoy en la patenita, nunca vas a olvidar Esta morenada con amor, siempre recordará Ay moreno, moreno borracho Mañana, concha aquí estará ¡Fuerza Moreno! ¡Los Reyes! ¡Eso! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Dale Moreno! ¡Ajá! ¡Vamos Ronald! ¡Que suene la patraca! ¡Aleguía! ¡Los Reyes de la Carada! Los morenos, danzando para la Virgen Aquí estamos los morenos, danzando para la Virgen Sensacional, Fran, Navajor Morenada, bella vista Sensacional, Fran, Navajor Morenada, bella vista Candelaria, nuestra patrona Te cantamos con emoción Uno tierra donde yo nací Cantando y bailando morenada Poderoso siempre seré Miles de matracas al viento Poderoso siempre seré Miles de matracas al viento ¡Vamos ahora! Un, dos, un, dos, un, dos ¡Así! ¡Fuerza Moreno! ¡A bailar Cholita! ¡Un, dos, tres! ¡Los Reyes! ¡Milito! ¡Bien, saludo! ¡Ahora mi amorcito! ¡Feliz de Gallaviri! ¡Claro que sí! ¡Esto es para ti mi amor! ¡Ajá! ¡Azajajiri! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Los saludos! ¡Para Paul Flores, Mestas! ¡Para Oscar Flores! ¡Fortunata, Mestas! ¡Floques! ¡Los Camineros! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos acá, señor! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Ahora! Yo no sé cómo podré vivir sin ti Si en todo momento te necesito Yo no sé cómo podré vivir sin ti Si en todo momento te necesito Me paso los días pensando en tu amor La hija corteñita de mis amores Me paso los días pensando en tu amor La hija corteñita de mis amores Hace mucho tiempo guardo esta ilusión Morenita linda que me habrás hecho Voy a confesarte mi sincero amor La hija corteñita de mis amores Voy a confesarte mi sincero amor La hija corteñita de mis amores Vaya goza, chica, hermosa flor Esta morenada que me canto con amor Baila goza, linda, hermosa flor Esta morenada que me canto con amor ¡Fuerza, fuerza, fuerza Moreno! ¡Un, dos, tres, los reyes! ¡Fuerza, fuerza, fuerza Moreno! ¡Fuerza, fuerza, fuerza Moreno! ¡Fuerza, fuerza, 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 Vamos a gozar en casita Los reyes de la carana A gozar señores Linda porteñita No llores por mi amor No sufras más El tiempo pasará Pronto regresaré A tus brazos caeré Este moreno volverá Este moreno bailará Suelen matracas al compás Platidos del corazón Este moreno volverá Este moreno bailará Suelen matracas al compás Platidos del corazón ¡Ese moreno! ¡Fuerza! ¡Fuerza y elegancia! ¡Los reyes de la carana! ¡Esa matracas a Ronald! ¡Hola! ¡Ay, amor, corazón! ¡Ya no sufras por este amor! ¡Ay, amor, corazón! ¡Ya no sufras por este amor! ¡Ay, corazón! ¡Ya no sufras por este amor! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Reteramos el ópera! ¡Y con todo el corazón! ¡Eso! ¡Goseguita! ¡De mi vida! ¡Yo te quiero! ¡Con todo el corazón! ¡Ay, Goseguita! ¡Goseguita de mi vida! ¡Yo te quiero! ¡Con todo el corazón! ¡Vamos, Ronald! ¡Eso ha sido! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Esperando siempre que sea de su agrado estas lindas morenadas. Adelante, por favor. Preciosas las morenadas de los grupos más representativos en nuestro Puno. De la Morenada Orcapata, la Morenada Laicacota, Bellavista, Porteño. Bueno, vamos a conocer un poquito más a los integrantes del grupo. Vladimir, preséntanos a tus amigos, a tus compañeros de grupo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a permitir que cada uno el día de hoy se presente porque como los estamos viendo aquí, también queremos escuchar las voces de cada uno. En primer lugar, vamos a pasar con el charango, acá el maestro. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Abner Guido Huiza. Estoy acompañándoles acá con el charango. Espero que sea de su agrado. Y bueno, a disfrutar del concierto. Bienvenido, Abner. ¿Quién más? Claro que sí. Tenemos en la primera voz acá el profesor Ronald. Adelante, por favor, profesor. Y muchas gracias. Gracias, dando siempre las gracias a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno por permitirnos estar con ustedes virtualmente y llegarles a cada uno de sus hogares. Los Reyes de la Carana presenten siempre para darles un momento de alegría, un momento de consuelo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y solamente darles un mensaje de que se sigan cuidando y a seguir luchando contra esta pandemia. Muy bien, vamos con la guitarra. ¿Te parece, Vladimir? Tenemos en la segunda guitarra al ingeniero Elvio. Por favor. Buenas tardes. Ante todo, mi nombre es Elvio Huiza, integrante de los Reyes de la Carana. Agradecer siempre a la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura que fomente este tipo de eventos culturales para el bien de toda la población de Puno. Quiero saludar siempre, agradecer a Dios por Él estamos aquí. Saludar a mi familia, que los quiero mucho. Y a todo el público que siempre confía en nosotros. Muchas gracias. Claro que sí. Continúo. Sí, seguimos con los saxos, ¿te parece? Porque ya conocimos a... A Junior. A Junior. Ya lo conocemos a Junior. Ya lo conocemos a Junior. Claro que sí. Tenemos también en los saxos el día de hoy, tenemos a Boris. Por favor, Boris. Algunas palabritas. Lo invitamos mejor acá. ¿Qué te parece? Sí, claro. A ver, por favor, Boris. Boris, aproxímate. Vente para este lado, por favor. No puede. Ahí ya. No puede. Por favor, a ver. Yo me acerco a Boris. ¿Qué tal, Boris? Cuéntanos algunas palabras para el público que nos está viendo en estos momentos. Un saludo, tal vez, a tu familia. Primeramente, muy buenas tardes. Saludar a toda la región de Puno y todo el Perú. Primeramente, agradecerles por la invitación que se nos hace para poder participar en estos viernes virtuales para hacer nuestra música puneña. Es muy representativa del grupo de la jarana que es el género primordial que le damos. Mándar un saludo a toda mi familia, a la familia Arza Macedo, a la familia Cárdenas y a la familia García Bellino. Muy bien. Vamos por acá con la batería. Estamos acá con un amigo ya de tiempo, el gran Joselito. Joselito de mi corazón. ¿A quién vas a mandar saludos? Bueno, primero, saludando a todos. Muy buenas tardes a todo el público que está conectado, que nos está viendo, que está siguiendo la transmisión. Ante todo, mandar un saludo a Dios, más que todo, por la oportunidad que me da. Y también a mi familia, a la familia Macalis, que de hecho está viendo la transmisión. Saludos para todos ellos. Y también unos saluditos que me encargaron para Moquegua, para Leidy y para Vanessa. Muy bien, Joselito. Y ahora vamos con los vientos. Antes que nos gane el tiempo, agarramos con tu nombre. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Álvarez, soy el vientista del grupo. Primeramente quiero agradecer por la invitación y quisiera mandar saludos a toda mi familia, a mis amigos que están mirando la transmisión. Y por último, el más bebé. ¿Qué nombre? Ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Álvarez, soy el segundo viento de los Reyes de la Jarana y solamente mandar un grande saludo a mi mamita que me está viendo en este episodio. Qué lindo. Vemos que es un grupo numeroso de jovencitos. Él es el más jovencito, me parece. Es el más bebé. Es el más bebé. Qué lindo. Nos olvidamos del maestro Semauro. Ay, perdón, maestro. Ahí está, por favor, con Semauro. Conocido en el mundo artístico como Zeta. Bueno. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecer a los amigos aquí de los Reyes de la Jarana por la invitación que me han hecho en esta oportunidad para poderlos acompañar. Bueno, quiero aprovechar también para mandar saludos para mi familia, para la señora Maritza que debe estar viendo aquí la transmisión, para mi papá también que se encuentra en Juli, para mis abuelitos también que están viendo la transmisión desde Tacna. Un saludo muy especial también para Samantha que debe estar viendo también esta transmisión y para mi amigo Jubel en Juli. Para finalizar, agradecer a la Dirección Desconcentrada de Cultura por organizar estos eventos que fomentan lo que es la cultura mediante la música aquí en Puno. Gracias. Así es, maestro. Agradecemos a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno. Qué lindo ver a tantos jóvenes como sabemos Puno es tierra de artistas, tierra de poetas y lo dice mucho. Hemos tenido ya varios grupos muy conocidos y todos ellos llevando adelante nuestra música, dando a conocer nuestro folclor y que esto no nos detenga, que esta actual contingencia, que esta pandemia no nos detenga. Vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta, lo que amamos, la música, el arte y apoyar a estos jóvenes talentos siempre. Invitamos a la arquitecta Jenny Zenaida Zapana Manrique para que haga el respectivo reconocimiento a esta agrupación maravillosa que son los Reyes de la Jarana. Muy buenas noches con todos, el público que nos está viendo a través de las redes, buenas noches con cada uno de los integrantes del grupo Los Reyes de la Jarana definitivamente le hacen honor a ese nombre, seguramente muchos se están alegrando en casa con este concierto virtual, son los Reyes de la Alegría, de las fiestas seguramente cuántas experiencias podrían compartirnos todos ustedes a nosotros. Ante tantos agradecimientos a la institución que presido, más bien yo quiero agradecer a cada uno de los grupos que nos han estado acompañando en todos estos viernes culturales para nosotros de concierto virtual y este es uno de los viernes donde me siento tan contenta de poder compartir este escenario con ustedes. Creo que Puno se siente muy orgulloso de todos los grupos que vienen haciendo su presentación y que vienen trabajando por la cultura en nuestra región de Puno. Definitivamente lo menos que podíamos hacer es darles la logística necesaria para que la presentación que ustedes hacen sea realmente de esta calidad que venimos desarrollando. Al igual que a todos los grupos que nos han acompañado tan desprendidamente y desinteresadamente agradecerles infinitamente y hacerles alcance de un diploma de agradecimiento más que de reconocimiento un agradecimiento muy profundo por ese trabajo que vienen haciendo con la música. con esta expresión artística, cultural que revalora nuestra música. He estado escuchando los temas muchos que promueven la música que nosotros tenemos aquí propia de la región. Ese es un valor agregado. Felicitaciones y quiero hacerle alcance de este diploma para el grupo y para cada uno de los integrantes de este grupo Los Reyes de la Jarana para que continúen trabajando. Ojalá se motiven y no dejen inalcanzablemente lograr todas sus metas. Felicitaciones a cada uno de ustedes y muchas gracias por la presencia. Gracias, muchas gracias a todos para que nos sigan acompañando todos los viernes los dejamos en escenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces Vladimir, gracias a la arquitecta. Adelante, gracias. Entonces, amigos, los dejamos con un tema musical más de nuestros amigos Los Reyes de la Jarana. No sin antes agradecer a todos los chicos por acompañarnos hoy, especialmente también agradecer a la dirección desconcentrada de Cultura de Puno. Y bueno, chicos, adelante con este tema musical. Gracias, amigos, por acompañarnos en esos conciertos virtuales de Yo me quedo en casa a seguir apoyándonos entre nosotros, a seguir apoyando el talento puneño a estos grandes músicos que han desfilado por este teatro. Muchas gracias. Adelante, chicos. Ok, listo. Muchísimas gracias. Queremos agradecer de manera muy especial a los amigos de la Municipalidad Provincial de Puno. Muchas gracias. Vamos y caballeros, continuamos el día de hoy con este concierto virtual. Vamos a irnos hacia el centro de nuestro querido Perú y vamos a delictarnos con estas canciones esperando siempre que sean de su agrado. Adelante, maestro, por favor. y nos vamos para el centro con los reyes de la Fiesta del 20 de Enero. que se ha hecho un pequeño con el futuro de la Fiesta del 20 de junio. Me hiere sin compasión, hoy no hay nada entre tú y yo Me hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera, me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión, hoy no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Me hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera, me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión, hoy no hay nada entre tú y yo Me hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincera, me estás causando un gran dolor Me hiere sin compasión, hoy no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón, muy malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú ¡Hola! Y nos vamos para Cauca ¡Qué lindo! ¡Vámonos! ¡Vamos, el mío! Yo juro nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me va a ir Juro nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me va a ir ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dolito! ¡Vamos a bailar! ¡Se goza! ¡Y la música peruana! ¡Y los reyes de la carana! ¡Está chistito! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir! ¡Hora! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindas canciones! ¡Qué hermosos temas! ¡Para recordar! ¡Así mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos a la hora! Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentiras, todo era falso ¡Visoria! Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentiras, todo era falso Decías quererme con mentiras Mentiras, con puras mentiras Todo era falso ¡Casos! Saludos para Maribel Flora ¡Qué malos en corazón! Saludos para Ortega Morales Jonathan Para nuestra amiga Para nuestra amiga Alicia Asunción Para David Pineda ¡Qué lindos! ¡Gracias! Para nuestro amigo Julio Para la alegría yo Con la ciudad de Real spacias ¡Para la soy con novia 살 ¡Para Jorge! ¡Para Jorge! ¡Para Fiorena! ¡Para Eli! ¡Para Elis! ¡Para Carvin! ¡Para Fillon! ¡Para allí yo! Sin embargo, los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida llorarás hasta la muerte Recordarás sin embargo los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida llorarás hasta la muerte ¡Qué lindas canciones! Y porque somos los reyes de la cara Para tu corazón, mi vida Saludos a la familia, mamá Nuchombia Ahí en casita, miramos el día de hoy Con la familia Chukinia y Turri en Tacna Muchas gracias Marisa Chukinia Hola Hola familia, mamá Nuchombia y Salamanca En la ciudad de Tacna Solo para Simón Para Miluska Pizarro ¡Feliz! ¡Hola! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Uf! 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 ¡Así! ¡Uf! 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 ¡ Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mí tu paz no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo ahora acércate que yo, impotritamente Diciéndonos y a otros que me amaste sinceramente ¡Eso! Oye Ronald, la orquesta de los cocompañales Ya está contratada, cancelada mi hermano Y lo mejor, ya está pagada por favor ¡Hola! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares No te preocupes amor, si a mí tu paz no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar impotritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Saludos para Ayaviri Por el sonido Edson Casa Para Franco Arnold Ay, está que lindo Saludos para Juan Carlos Quintana Muchas gracias David Pinera Centro Musical Eitar Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Saludos para los centros musicales Einer Rojas Cazorra Y todos los integrantes De parte de David Pinera Saludos para Aldo José Calderón Con la familia Calderón Desde la ciudad blanca de la esquina Muchas gracias Con toda la gente de Ayaviri Muchas gracias Saludos para Javier Delber Para Javier González Muchísimas gracias ¡Ajá! Qué lindo, muchas gracias Hasta aquí esto es Los Reyes de la Carana Muchísimas gracias Vamos a aprovechar el día de hoy Para enviar los saludos A todos los amigos que están en casita Desde las distintas Distintos lugares que se comunican Y que nos están apreciando Muchísimas gracias Vamos a enviar los saludos Para el ingeniero Gino Laque De parte de nuestro amigo Alexis Aníbal Condori Ahí está, muchas gracias Ronald No te preocupes Saludos también para Valerot Saludos para Maritza Para Ernesto Saludos para Ludwin Desde Tágena Muchísimas gracias Saludos para Edson La linda gente que está en Arequipa El día de hoy Muchísimas gracias A toda la gente Que sigue este medio Los conciertos Desde casa Vamos a ceder la posa A nuestro amigo Junior Director de Los Reyes de la Carana Por favor Junior ¿Qué tal? Público desde su casa Queremos agradecer A Los Reyes de la Carana Por su invitación A la Dirección Desconcentrada de Cultura Del Ministerio de Cultura Por permitirnos Llegar a sus casas Haciendo la música puneña Nosotros somos un grupo joven Para lo cual Queremos el apoyo De todos ustedes Revalorando los temas De la pandilla Y la marinera puneña Quiero aprovechar Para dedicar también El concierto A mi prima Mónica En Lima Que está de cumpleaños Primita Tú que me sigues siempre Feliz cumpleaños A mi tía María Y a Sofía Tío David Y a todos mis tíos A mi tío Freddy Que nos ve desde Irak Está en otro continente Miles de saludos Desde acá A su sobrino Que los quiere Y los aprecia bastante Y también mandar un saludo A mi novia Katy Que me está viendo Gracias por todo el apoyo Gracias a la producción Y chicos A continuar Ahí están las palabras De nuestro amigo Junior Director De Los Reyes De La Carana Vamos a continuar Por favor con los saludos Si me lo permiten Adelante Listo Muy bien Vamos a enviar los saludos Hasta la pequeña Roma de América A los amigos de Juli Muchísimas gracias A la gente linda Que está el día de hoy Enganchada Desde Juli Muchas gracias A la linda gente de Juli Saludos para la familia Callata Quinto En Ayabiri Muchísimas gracias Saludos para nuestro amigo Percy Callata Saludos para Saludos para Itopo Saludos para Quispe Liduvina Muchas gracias A toda esa gente linda Que sigue A Los Reyes De La Carana Muchísimas gracias Continuamos Seguimos Ok listo Muy bien Ya me han dado ya Dos horas más Para enviar saludos Saludos para nuestro amigo Saludos para Quispe También para los grandes amigos La parejita musical de este año Arturo y Bryce Que están allá En Tepro Salcedo Saludos Saludos queridos amigos Ahí está Saludos también para Cotabambas Apurímac Un enorme saludo para Beto Montalvo De parte de nuestro amigo Luis Alberto Montalvo Gutiérrez Ahí está Para toda la familia En Cotabambas En Apurímac Muchísimas gracias A esa gente linda Que siempre está con nosotros Saludos también A Harold Jaritol Vargas Un abrazo hermano Que está ahí En casita también Viendo con toda la familia Vamos a pasar por favor Con Elvio Elvio Él es el más serio Del grupo Así chiquitito Pero serio Elvio por favor A ver Mario Sí Aprovechar también Un saludo Para enviar a Puerto Maldonado Ahí están mis amigos Colegas Juan El ingeniero Reinaldo Chura Un saludo hasta allá El calor Desde el frío Hacia el calor Muchas gracias Para que no se congelen ¿Verdad? Listo Muy bien Queremos enviar Los saludos Este saludo Es personalizado Para toda la gente linda De EducaTV Muchísimas gracias A todo el equipo técnico Al equipo de producción A todos los amigos De EducaTV Muchísimas gracias Y claro que sí También reiteramos A esta empresa De acá De la ciudad de Puno Que poquito a poquito Escalón a escalón Está saliendo adelante Estamos hablando Estamos hablando de sonidos E iluminaciones Cumbre Del señor Justo Luis Lo que son los reyes De la jarana Adelante Por favor Bueno amigos Los invitamos A continuar Con este mix De Cuyaguadas Después de estos Saludos apoteósicos Hasta otros continentes Chicos Adelante Con el mix De Cuyaguadas Ahí está Muchísimas gracias Señores Esta selección De canciones El día de hoy Va dedicada A todas las señoritas lindas Así como a nuestra conductora Muchísimas gracias A toda la gente joven Que tenemos acá En la ciudad de Puno Chicas maravillosas Hermosas Maestro Adelante Por favor Vamos a bailar En casita Esa tuya ruina Vamos a bailar Vamos a bailar Como se goza ¡Hora! ¡Eso! Fuera a ti Cuyaguita Cuyaguita De corazón Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Ahora Olvídate de mí Como yo te olvidé No pretendas volver A insistir Otra vez Olvídate de mí Como yo te olvidé No pretendas volver A insistir Otra vez Otro amor Otro amor Y si recuerdos Y si recuerdos que da En la Cuyagua Será el mejor Recuerda Yucuyenita Y un día Muy tu amor Y si recuerdos que da En la Cuyagua Será el mejor Yo te agradezco que da Y un saludo Y un saludo Para nuestros amigos Los Datas Y un saludo Hola Hola Déjame decir que te ya fuiste Contra un amor ¿Quién que usan? ¿Cuál y que usan? ¡Es los Reyes! ¡Es los Reyes! ¡Es los Reyes! ¡Hola! Ustedes preguntarán ¿Quiénes son estos muchachos? Ustedes preguntarán ¿Quiénes son estos muchachos? Los Reyes de la Parana Muchachos de gran corazón Ustedes preguntarán ¿Quiénes son estos muchachos? Ustedes preguntarán ¿Quiénes son estos muchachos? Los Reyes de la Parana Muchachos de gran corazón Los Reyes de la Parana Muchachos de gran corazón Huizca, huizca, huizca Te voy a dar Huazca, huazca Para beber Huizca, huizca Te voy a dar Para que te acordes de mí ¡Hola! Huizca, huizca Te voy a dar Huazca, huazca Para beber Huizca, huizca Te voy a dar Para que te acordes de mí ¡Sí, sí! ¡Vamos, señores! ¡Solito! ¡Solito con la familia! ¡Arpaz de acero! ¡Muchísimas gracias! ¡Pendientes de la promesión de la parana de hoy! ¡Gracias! ¡Los Reyes de la Parana! ¡Gracias a la parana de hoy! ¡Y ya saben! ¡Yo me quedo en casa! ¡Un, dos, tres! ¡Los Reyes! ¡Ay, ay, ay! ¡Belito! ¡Vamos a cantar ahora! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Adiós, alegría! ¡Sos sobritos! ¡Suntureta! ¡No quiero que llores, me grita, recordando mi amor! En brazos de otro te he visto, por eso me amargo No quiero que llores, me grita, recordando mi amor En brazos de otro te he visto, por eso me amargo ¡Oye! ¡Por ti voy a llorar! ¡Lomó! ¡Por ti voy a sufrir! ¡Si brazos! En brazos de otro te he visto, por eso me amargo ¡Suéltalo! ¡Por ti voy a llorar! ¡Oye! ¡Por ti voy a sufrir! ¡Ay! En brazos de otro te he visto, por eso me amargo ¡Un, dos, tres, los reyes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, mi amor! ¿Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer? Eso está mal Que tú no me quieras, mi amor Déjame decirte Que yo tengo amor Amor para darte ¡Eso! Que yo tengo la gente que está en el desagüadero Muchas gracias Buena Dúrria Bendito Que yo tengo la gente que está en el desagüadero Muchas gracias Buena Garnitos Buena Garnitos Buena Garnitos Buena Garnitos ¡Hola señores! ¡Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer! ¿Acaso porque soy pobre, tú no me vas a adorar? Eso está mal Que tú me digas que encontro amor Eso está mal Que tú me digas que encontro amor Los besos que tú me diste Olvidar Aquellas caricias tuyas que tú me supiste Eso está mal Que tú me digas mi dulce amor Eso está mal Que tú me digas mi dulce amor Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Algo que apagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Hola! Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Algo que apagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Ay, qué lindo! ¡Savos para Marisa Salas! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, estudias! ¡Ay, ay, ay! ¡Savos para Marisa Flora! ¡Con el tipo de spade! ¡Savos para Evelyn y Sera! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Saludos de Lima! ¡Un, dos, tres! ¡Los Reyes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y nostalgia mi corazón! Al escuchar esas distintas canciones Siento pena Y cesa Al pez de este suelo ¡Los Reyes! ¡Seludos de Lima! ¡Forenador Zafata! ¡Seludos para Ana Lumi y Ana! ¡Para Silvia! ¡Rosa Laura! ¡Seludos para Edith Guzmán! ¡Para Jessica Maritana! ¡Muchas gracias! ¡La familia Maritana! ¡Y Bartu! ¡Qué lindo! ¡Qué gracias! ¡Vamos a bailar, señores! ¡A gozar ahora! ¡Muchas gracias a los amigos de Edúcate! ¡Seludos! ¡Seludos para la familia de Milagros! ¡Seludos para la familia de Milagros! ¡Fuera Jules Verde! ¡Fuera Jules Verde! ¡Ja! No te esperaré, si tú decides morir, no te esperaré, no te esperaré Hoy se a mi lado tendré y a otro querer, y a otro querer Aunque digas que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras Yo he perdido las esperanzas de tu falso corazón Aunque digas que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras Yo he perdido las esperanzas de tu falso corazón ¡Ajá! ¡Suelito! ¡Suelito para gente de Yaviri! ¡Muchas gracias a Yaviri! ¡Presente el día de hoy! ¡Suelito para Daria Macero! ¡Suelito para Juan Rodrigo! ¡Suelito para Jenny Rocío! ¡Suelito a Cuyahua! ¡Suelito para Camila Primera! ¡Y Cera! ¡Hala! ¡Qué lindo! Si te gustó, regálame un like ¡Adelante por favor, qué lindo! Muy bien, maravillosa la música Espectacular todo lo que nos han dado el día de hoy chicos Agradeciendo la dirección desconcentrada de Cultura de Puno Gracias a ellos los tenemos acá con nosotros Compartiendo su arte, su trabajo que es muy valuable Continuamos con ya la última parte del programa No sin antes agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañan por las redes sociales En este concierto de Yo me quedo en casa Vamos a seguir con estos grupos musicales Y nuevamente gracias a todos los que están a mi alrededor Chicos, son lo máximo Grandes artistas Y continuamos Vamos adelante Mario Listo, muchísimas gracias Muchísimas gracias A lo que a nosotros nos reconforta Nos llena de emoción Y nos llena de bastante dicha Es las palabras de cada uno de los que están viendo en estos momentos La transmisión a través de los comentarios Muchísimas gracias Muchísimas gracias por esos comentarios Por esos buenos deseos Por decirnos que sigamos adelante Muchísimas gracias Los Reyes de la Jarana se deben a ustedes, señores Muchas gracias por esa acogida que nos dan Que nos tienen en su corazón Y por eso nosotros también vamos a seguir con un poquito más de música Que es lo que alegra a los corazones Tal vez en estos momentos un poquito de tristeza Momentos, quién sabe, de mucho dolor En casita Nosotros el día de hoy queremos compartirles alegría Y la alegría está en la música Maestro, esto es Los Reyes de la Jarana Son los Reyes de la Jarana Vamos señores Se lo va a la compañía Que ruido chupilla Buena Carlos Gracias Se lo va a la compañía Eri, Eri Conca Vamos a esta cita A bailar señores Es que ese sentimiento Sentimiento musical Que brota del corazón cuneño Se va a la grande La música El sentimiento del corazón Vamos ahora Vamos ahora Son Hola Es el guaguita Ahora que ya estás palorita Te sigo amando palorita Ay mi corazón Te sigo amando palorita Ay mi corazón Te sigo amando palorita No, 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 no Así no baila Logosa mi tene En esta cita Vamos arriba, a mí nuestros corazones, a llevarnos de alegría el día de hoy ¡Sol! ¡Ajá! ¡Número 12, Mujeres de Cagadini! ¡Dependente de Ocullo, de Sabaero! ¡Dependente de Ocata! ¡Uni! ¡Gracias! Tengo ganas de bailar, tengo ganas de cantar Tengo ganas de bailar, tengo ganas de cantar Y contigo amanecer en los carnavales Y contigo amanecer con los Cotamarca Y si no quieres bailar, y si no quieres gozar Mañana vas a llorar con los Cotamarca Y si no quieres bailar, y si no quieres gozar Mañana vas a llorar con los Cotamarca ¡Saludos por los hermanos! ¡Presente con los Cotamarca! ¡Un saludo enorme para ellos! ¡Saludos por los hermanos! ¡Yasmany! ¡Vaya sacadito! ¡Vamos ahora! ¡Saludos por aquí hermanita! ¡Para Yelda! ¡Un abrazo enorme! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba corazones! ¡Eso corazón! ¡Corazón alegre conmigo! ¡Pero para Josué! ¡Pero para Javierita! ¡Pero a Yelda! ¡Los terremotos de hogar! ¡Pero ahora! ¡Pero a Yelda! ¡Te quiero linda Cotamarca! ¡Te adoro linda Cotamarca! ¡Quiero tener una guajuita! ¡Bonita como tu hermanita! ¡Te quiero linda Cotamarca! ¡Me adoro linda Cotamarca! ¡Quiero tener una guajuita! ¡Bonita como tu hermanita! Mi corazón te pertenece, mi corazón es solo tuyo Quiero tener una guaguita, bonita como tu hermanita Mi corazón te pertenece, mi corazón es solo tuyo Quiero tener una guaguita, bonita como tu hermanita Que lindo, muchas gracias Saludos para los amigos de La Lira Lima Saludos para la familia Zana Sinaya Para Juan Carlos, Estefani, Carla y Andrea Saludos para Jenny, Jenny Rocío, muchas gracias Saludos para todos los integrantes de la marinera y familia Y el tercer centenario de Juro Que lindo, muchas gracias Saludos para Zenaida Saludos para Rubén Paidana En Arequipa, feliz cumpleaños Quiero emborracharme, mi amor Linda, tonta, marica Esos tus ojitos, mi amor Ya me he empezado Quiero emborracharme, mi amor Linda, tonta, marica Esos tus ojitos, mi amor Ya me he empezado Esa es tu boquita Y tu pollerita Esas tus ojitas, mi amor Ya me he enloquecido Esa es tu boquita Y tu pollerita Esas tus trencitas, mi amor Ya me he enloquecido Saludos para Fiorella Para Jeremy Para todas las familias Mamá de Chambilla, muchas gracias Con sus hermanas queridas el día de hoy Cuantó el conjunto cuantillero, la lira Saludos para Tania Finazo Para Gisela Irubina Para el centro musical de Eynar En carnaval este como sí Y en Cotamarca me enamoré Esos ojitos con lor y café Y esa boquita Tú me decías que me querías Tú me decías que me querías Decías que me amabas Tú me decías nos casaremos Mentira, todo era falso Mentira, todo era falso Mentira, todo era falso Mentira, todo era falso Saludos para Tania Finazo Y luego para La Sheira Y luego para Willy Y ahora Sonia Para él Carritos Américo Celino Y luego para Soledad Maltinia Y luego para Soledad Ángel Enrique A toda la familia A toda la familia Celino Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los amigos Que el día de hoy Han estado Siguiendo Amén Amén Gracias por ver el video